Y la Alcalía de Azoa dio el primer Picasso para la construcción de la segunda etapa del mercado municipal, una obra esperadísima por los comerciantes. Porque afirman que sus productos están ahora mismo rodando por el suelo y no hay condiciones. Pero que ese servicio de tener ahora mismo un entorno más sanitario debe ser una inversión pública. Marcos Lorenzo ha conversado con ellos, ha estado en el entorno. La Alcalía de Azoa Esta situación tenía preocupado al alcalde Rafael Hidalgo, quien como buen gerente municipal nunca se detuvo hasta que fuera posible el inicio de la obra, la cual representa la cara para el desarrollo de Azoa. Por más de 40 años el mercado estuvo en condiciones deplorables. Hemos ido paulatinamente trabajando en la dirección de construir primero 24 locales, luego 100 y tanto y ahora se van a construir 150 nuevos locales. Con esta obra está recuperando la dignidad de esos ciudadanos y ciudadanas que trabajan ahí y van a dar un servicio de mucho más calidad. Evidentemente eso va a contribuir a mejor salud de la población. Esta es una obra que va a ser ya terminada con todos los estándares de calidad, con miras a que los comerciantes, pequeños comerciantes, que habían sido olvidados por muchos años, puedan estar ahí de manera digna, que estén cómodamente y puedan ofrecerle productos en óptimas condiciones a los consumidores. Es una obra que va a costar para el Estado Dominicano unos 50 millones de pesos. Tú y yo da inicio a la narrativa del mercado, el cual se incendió hace cinco años y de ahí en adelante ha sido una vida muy difícil para los mercaderes. Desde la provincia de Azoa, para CDN, Marcos Lorenzo. Desde la provincia de Azoa, para CDN, Marcos Lorenzo.